Los trastornos músculo-esqueléticos relacionados con el trabajo, o TME, representan un tercio de todos los costos de indemnización de los trabajadores en Estados Unidos y cuestan a las empresas una media de 65 mil dólares por lesión. Los trabajadores que sufren lesiones músculo-esqueléticas se ven obligados a ausentarse una media de 12 días de su puesto de trabajo para recuperarse. ¿Cómo pueden las empresas proteger a sus empleados de estos riesgos ocultos? Presentamos la serie IntelliForce Motion, una tecnología utilizable y una solución de software. He aquí cómo funciona. La tecnología utilizable de la serie Motion captura los seis movimientos básicos de la mano y la muñeca. Los trabajadores reciben retroalimentación háptica en forma de un suave zumbido cuando se sobrepasan determinados movimientos. Después de cada turno, los datos de movimiento se suben a la nube para su análisis y elaboración de informes. Los informes se pueden segmentar por trabajador individual, grupo, función laboral o un lugar de trabajo completo. Los lugares de trabajo que utilizan esta tecnología han observado una disminución de los movimientos inseguros de hasta el 40% en las primeras 12 semanas. La serie IntelliForce Motion va más allá de lo obvio.